Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. La franquicia televisiva The Walking Dead inició la producción de una nueva serie televisiva en Nicaragua, protagonizada por un clásico muerto viviente. Este jueves el partido conservador realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de unidad opositora Unión Republicana UNIR, en la que presentaron sus aliados de cara a un proceso electoral. Conservadores, liberales y sociedad civil, dentro de sociedad civil hay una multiplicidad de grupos. Como Drácula al caer la noche, o el hombre lobo con la luna llena. Alfredo César siempre sube su perfil cuando se acercan las elecciones. El legendario Siete Puñales lanzó su emprendimiento político porque, francamente, no es justo que Kitty Monterrey se coma solita todo el pastel. Ahora en día en Nicaragua, este está muy segmentado. Los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas personas. Mae, yo sé que vos sos joven y quizás no lo sabes, pero Alfredo César tiene casi cuatro décadas de andar zancudeando, con el mismo nombre y con el mismo apellido. Nosotros tomaremos la decisión final de participar o no en las elecciones en los primeros días de junio. El suspenso me va a matar. Y si confirmamos que vamos a ir, que es lo que ojalá así sea, hasta entonces procederemos a seleccionar nuestros candidatos. Solo hay una manera en que la plataforma UNIR pueda justificar su existencia. Si nos regala la fórmula César Flores de Alemán. Buena suerte con esa fórmula, muchachos. Derrocha juventud y frescura. Si el mundo no llora con las noticias de Nicaragua, probablemente es porque se está riendo. La Asamblea Nacional aprobó la creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes, que será regida por el Ejército de Nicaragua. ¿Saben? Creo que esta es una decisión muy acertada. Después de todo, el Ejército fue el protagonista de la primera misión relativa al espacio en Nicaragua. Porque fueron varios soldados los que pasaron la noche del 6 de septiembre del 2014 cavando un agujero para que creyéramos que la explosión cercana al aeropuerto de Managua había sido causada por un meteorito. Y no por cosas como, no sé, quizás la explosión de un buzón de armas ilegalmente oculto cerca del aeropuerto civil más importante del país. No podemos asegurar nada, ni siquiera que fue un meteorito. Porque las investigaciones oficiales nunca se cerraron, ¿verdad? Ustedes se ríen, pero este nuevo ministerio será muy útil. La familia Ortega Murillo es tan numerosa, que ningún país se va a animar a ofrecerle asilo. Sería simplemente demasiado oneroso. Por eso, ahora tienen que explorar sus posibilidades fuera de este planeta. ¡Ey! Quizá el comandante se fue en avanzada, y por eso pasó 40 días sin hacer apariciones públicas. Mientras el comandante regresa a este planeta, la dictadura se ocupa en homenajear a otra estrella rojinegra. La mañana de este jueves se desarrolló el Foro Debate Arqueología Histórica, Lucha Antiimperialista en Nicaragua, en homenaje al 87 aniversario del paso a la inmortalidad, del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. ¡Hala! Veamos cuántas palabras son esas. El 87 aniversario del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. 18 palabras para decir el 87 aniversario de la muerte de Sandino. Menos mal que la comunicación oficial no se hace por telegrama. Ya hubieran quebrado al país. Pero claro, la brevedad y la economía del lenguaje nunca han sido la prioridad. El paraíso es la vida buena. La vicedictadora hace cadenas nacionales que suman más de dos horas y media de monólogo a la semana. Por pecho. Por coraza. Y el dictador se tira discursos de más de una hora para decir dos o tres cosas. Está bien que les guste escuchar el sonido de su propia voz, pero ¿tienen que obligar a todo su empleado a hablar así? Por favor, precandidatos presidenciales, ¿podrían firmar un documento en el que se comprometen a hablar como gente normal? Y mientras tanto, volvamos a el foro debate sobre arqueología histórica. Cuando yo estudié en la universidad se comentaban ahí en los corredores, los muchachos comentaban que la cabeza había sido enterrada, entregada en el pentágono en una bandeja. Es muy probable pues que esto haya sucedido y esto es desconocido, totalmente desconocido. ¿Está diciendo que Frank Delano Roosevelt recibió la cabeza de Sandino en una bandeja en el pentágono? ¿Qué fue eso? ¿Un sacrificio maya? La compañera Rosario Murillo tiene un gran interés en que ejecutemos unas investigaciones para confirmar si todo esto es cierto. No se apure arqueólogo, aquí estoy yo para confirmarle que nunca, nadie, jamás entregó la cabeza de Sandino en una bandeja en el pentágono. Por cuatro poderosas razones. Primero, usted está haciendo pasar un chisme como si fuera historia. Segundo, es ridículo. Tercero, los restos de Sandino nunca fueron encontrados. Y cuarto, el pentágono se empezó a construir en 1941, es decir, siete años después de la muerte de Sandino. Pero claro, esto viene de un gobierno que no se amilana a la hora de reescribir la historia del país. Según ellos, Daniel Ortega estuvo en todos los frentes de lucha de la insurrección cuando en realidad estaba exiliado en Costa Rica. Y lo sufrió, porque en ese entonces no había Netflix. De última hora nos llegan imágenes del nuevo monumento que la alcaldía de Managua está inaugurando para el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Vaya, eso fue rápido. Parece que a la compañera Rosario le gustó la idea de que sirvieran la cabeza de Sandino en una bandeja en el Pentágono. Para finalizar. En Estados Unidos, un abogado de Texas se convirtió en estrella viral cuando durante una audiencia judicial pública vía Zoom. Activó un filtro digital que lo hacía aparecer en pantalla como un gato. El episodio inspiró innumerables memes y prendió la imaginación del gobierno de reconstrucción y unidad nacional. A partir de ahora, cuando los empleados del régimen hagan aparición en plataformas digitales, tendrán que activar el exclusivo filtro de la compañera Rosario. Lo que los mayas predijeron fue un cambio de época y han tenido razón. Miren lo que ha pasado. Todo lo que ha cambiado en el mundo. Cambio de época. Porque fue el año de Venus, pero bueno, el año venusiano, el ciclo venusiano, perdón. No han dicho otra cosa que no sea exacerbar el legítimo nacionalismo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses contra su agresor histórico, el imperio norteamericano y por supuesto sus alacayos nacionales. Si suenan como ella, vamos a fondo y que se vean como ella también. Buenas noches.